Hola cocinillas, esto es Con Papel y Canela, un canal de scrapbook y recetas. Hoy cocinamos... Potaje de la abuela. Apunta los ingredientes. Litro y medio de caldo de verduras. 10 gramos de cúrcuma, aceite de oliva, ajo en polvo, 5 gramos de comino molido, 4 cucharadas de arroz, un puerro, 250 gramos de champiñón, 3 dientes de ajo, un huevo XL, 500 gramos de garbanzos cocidos, 150 gramos de cale, perejil y sal al gusto. Antes de preparar la receta os quiero hablar de esta variedad de col que denominan superalimento, porque contiene fibra, ácido fólico, proteína, hierro, magnesio y un montón de vitaminas. Su aspecto, como veis aquí, es de tallo largo, hoja rizada y este magnífico color verde. En este plato nos va a aportar muchos nutrientes y un sabor delicioso. Calentamos un poco de aceite de oliva en una olla. Sofreímos los dientes de ajo hasta que estén dorados. Lo retiramos, añadimos el puerro y sofreímos hasta que se quede blandito. Después añadimos el champiñón que hemos lavado y cortado y dejamos sofreír hasta que el champiñón reduzca su volumen. En ese momento añadimos la col cale y los garbanzos. Mezclamos y dejamos que se cocine un par de minutos. Añadimos el caldo de verduras. Añadimos la cúrcuma y el comino. Sin olvidarnos de la sal. Mezclamos bien. Tapamos y dejamos hervir durante 15 minutos. En ese momento vamos a preparar las tortas o buñuelos de arroz. Batimos el huevo, donde añadiremos sal, ajo molido y perejil al gusto. Removemos. Cuando ya están integrados los ingredientes añadimos el arroz. Este arroz lo hemos lavado previamente para quitar el almidón. Y lo añadimos en crudo. Miramos mientras cómo va nuestro potaje, moviendo varias veces para evitar que se pegue. Ahora toca preparar una sartén con un chorro de aceite. Con la medida de una cuchara añadimos el preparado de arroz. Cada cuchara es la medida para hacer un buñuelo. Vertemos en la sartén con el aceite templado y cocinamos como si fuera una tortilla. Así hasta que hagamos todas las tortas. Ya han pasado 15 minutos de cocción de nuestro potaje. Es la hora de ir añadiendo las tortas de arroz o buñuelos. Ya tenemos todos nuestros ingredientes en el puchero. Ahora tenemos que dejar otros 15 minutos. Y ya estará lista nuestra receta. Si os ha gustado la receta, dadme un like y comentar qué os ha parecido. Suscribiros para no perderos ninguna novedad. Hasta la próxima y a chuparse los dedos.